Y vos decís, bueno, no, pero esto no es así. El tema es que para analizar cualquier situación o para tener cualquier opinión uno tiene que tener información, digamos. Y la información uno la saca de los medios. Creo que hoy el poder de los grandes medios ya no es lo que era, pero ya no es lo que era por un trabajo político, digamos. No fue que la gente se dio cuenta sola, digamos. Yo creo que hemos hecho bastante en todo esto. Y nosotros con estos pequeños medios también hemos saltado, también yo estoy en la radio, digamos. Hemos saltado, no es una pequeña radio, pero también hemos hecho trascender nuestra opinión a través de otros medios. Creo que podemos transmitir la gran riqueza, digamos, de ideas políticas que tenemos dentro de este espacio tan grande que trata de incluir a la mayor cantidad de gente, ¿no? Digamos, somos un proyecto de mayoría. No, no venimos a plantear la pureza de nuestras ideas frente a la maldad absoluta, digamos, de la que viene de otro lado, sino que queremos que representar, sobre todo, digamos, que sea, representar a la mayor cantidad de gente posible y ganar, como tenemos que ganar este año. Y estoy muy contento de tener tan buenos compañeros, digamos, que están tanto a nivel nacional, provincial, local, están peleando por seguir adelante con este proyecto. Así que, bueno, a todo eso seguiremos contribuyendo desde nuestros pequeños lugares y concluyendo a eventos como este que realmente nos alegran mucho y nos enriquecen mucho. Así que, bueno, muchas gracias.